En unas polémicas declaraciones, el canciller cubano dijo que desconocía la existencia de más de 180 activistas y periodistas independientes en la isla a los que el régimen no permite viajar al extranjero. Rolando Nápoles tiene más. No lo sé, habría que conocer caso por caso. No sabe. Es la polémica respuesta del canciller cubano cuando la agencia AP le pregunta por los más de 180 opositores y periodistas independientes a los que el régimen impide viajar al extranjero, los llamados regulados. Las regulaciones migratorias cubanas son muy similares a las de cualquier país y cualquier política migratoria moderna que establecen toda una serie de figuras en ley que restringen las salidas del país. Rodríguez no puede explicar por qué activistas y reporteros independientes a los que la dictadura les niega la salida de Cuba ni tienen información clasificada ni cuentas pendientes con la justicia y mucho menos trabajaron para el Estado. A personas que conocen información clasificada, es decir, cargos anteriores en el gobierno, etcétera, a personas que están sometidas a procesos judiciales, en fin, hay toda una serie de figuras pero que están reguladas en la ley. Estas declaraciones del canciller cubano ocurren en momentos en que el periodista independiente Guillermo del Sol lleva más de 50 días en huelga de hambre en protesta precisamente contra la llamada regulación por la que, sin darles explicaciones, el régimen le niega a opositores este viaje al extranjero. La ley cubana garantiza, a diferencia de la norteamericana, que los cubanos puedan viajar libremente a cualquier lugar del mundo. En su entrevista, la agencia AP, el canciller del régimen, le dijo al reportero que no creía que este tuviera razón cuando le preguntó sobre el castigo de ocho años, sin entrar a Cuba, a médicos y profesionales cubanos. que abandonan las misiones en el extranjero. Lamentablemente mi abuelo falleció, le pidió permiso a las autoridades cubanas para ir a Cuba y me negaron el permiso, me dijeron que no. Y no pude ir hasta seis meses después de la muerte de mi abuelo, sabiendo yo que en ese mismo tiempo, la sobrina del coordinador del Estado, del jefe del Estado, cumplía 15 años y ellos, él, su hermano y toda la camarilla, iba a Cuba para festejar a los 15 de las sobrinas del coordinador. Y yo no podía ir al entierro de mi abuelo. Y a muchos de estos opositores a los que se les impide salir de Cuba, el régimen también los califica sin aparente explicación, como personas de interés público. Rolando Nápoles, América Noticias.